Terminé como Mónica Naranjo, porque la parte de arriba era blanca, platinada, pero era como un crepe así, y la parte de abajo era negra completamente. De mí no vas a estar hablando, es como... O sea... Oye, ¿le paras con esos invitados? ¿Qué onda con esas indirectas? Hola, señores, bienvenidos. Bienvenidos, la vamos a pasar muy padre. Vamos a jugar, vamos a echar relajo. Me da mucho gusto que estén aquí. Te ves muy bien, te ves muy bien. Siempre te veo, te digo, muy fashion, muy guapa, muy todo. Y también te veo muy bien, amigo. Muy esbelto. Muy fit. Ya, ya, no me digas. Tú me vas guapo que tú. Ya, estúpida, ya. No, oye, pero sí te estás muy bien. No, ya, no, ya bajé. De agosto para acá he bajado unos 20 kilos. ¿Cómo crees? Sí, ya, ya, ya. La verdad es que sí. Sí estaba bastante anchito, entonces sí, ya. Ya, y ahorita nada más falta como un poquito más. Pero con tu estatura no se notaba tanto. Se distribuye. Con la estatura no se notaba. Llegué a pesar 136 kilos, cabrón. Pero nunca se notó. No, 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 ahorita ya estoy en 104 más o menos. Muy bien. O sea, son 32 kilos de diferencia, güey. Sí, está acá. Ahorita te enseño una foto y, güey, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y así ves las dosis. ¡Ay, güey! Pues te ves muy bien, amigo. Muchas gracias. Muy bien. Oye, vamos a hablar de los finales, de todo tipo de finales. Desde los finales amorosos, desde los finales de la escuela, desde todo tipo de finales. Hablando de la escuela, me gustaría arrancar con ese. Ok. ¿Qué onda con ese pedo de que al final de la escuela todo mundo se abraza? Yo me acuerdo que cuando se fue lo de mi prepa, metieron mariachis y todo el mundo chillando. Y es, güey, pero hay que vernos. Sí, cabrón, vamos a vernos. Entonces, a veces, las mentiras más absolutas de la vida. ¿No? El mañana te pago, la puntita nada más. Y hay que vernos, este, de pronto. Y la última y nos vamos. Sí, exacto. No, nos vamos a ver, sí, tú, te habrás de ver. Una vez al mes. Y te lo encuentras, 20 años después, y dices, está bien gordo. Y ni lo reconoces. O ni vas a las reuniones del mundo. Y casi, casi es un espejo, güey. Sí, claro, porque además lo primero que dices es, ¿qué viejo se ve este güey? ¿Estaré yo igual? Pues es de mi edad, güey. Y el güey piensa lo mismo de ti. Y el güey dice lo mismo de ti, de, puto, este güey que ha acabado de estar. Y ese actor, no mames. No, o al revés decimos, bueno, es que yo me veo mejor porque, pues yo me tengo que cuidar. Sí, así. O el güey, estás igual de la cara, ¿no? Pero hay una cosa que da placer cuando te reconocen a ti y tú no lo reconoces a ellos. Ahí sí, sí está bien jodido. ¿Qué? Puedes pensar que sí está bien jodido porque tú no reconociste. Claro, pero sí, exactamente. Para que se sientan tantito bien, ¿no? Para que vaya viendo más o menos el rollo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué otro final se acuerdan? El final, el final de la soltería. Llámese... ¿Pero ese es un buen final? Sí. No sé, porque llámese noviazgo o matrimonio. Estás acostumbrado a no pedir permiso, ¿no? A llegar a la hora que sea, a salir a donde quieras. Bueno, nunca debes de pedir permiso. No, no, no. Si estás en peligro, avísa, ¿no? En algunas ocasiones... ¡Muera! Por ejemplo, yo ahorita que estoy jugando golf. Mi amor, ¿puedo jugar golf el lunes? Así, o sea, así ya empiezas a pedir como cierto... Yo no pido permiso, amigo. Yo, o sea, yo aviso con cuidado. Exacto. O sea, aviso cuando digo, oye, 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 voy a ir a esto. Mis amigos van el sábado, van el sábado al golf, este, creo que va a estar padre. O sea, pero no digo, ¿me das permiso? Sí estoy esperando, ay, qué padre, disfruten. Exacto. Y ella igual. Y cuando le contestan, la mujer le dice, ¿y qué? ¿Y tú piensas ir? Ahí es donde... Ahí es donde juega la voz. Y tú no tienes planes, que estaría bien, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso, la neta es que más bien mi chavo es así como de, güey, ve. Ay, qué padre. Ay, no, ve con tus cuates, la neta, porque yo casi... Esto es sospechoso. ¿Por qué así que...? ¿Por qué tan feliz de que yo haya trabajado? Es que trabajas mucho, me sé, güey, está con tus brothers, por favor. Sí, sí. Y eso sí es cierto, porque a ver, ¿cuándo hemos salido últimamente? ¿Cuándo hemos salido? Porque no le dan permiso a Lechuga. No, neta. No, vete, no quiero que se malinterprete el mes, mi amor, no. Y ya se los gastó. Sí, sí, ya. Ya tres al mes. Y ya se los gastó. Sí, le dio permiso de venir hoy, güey, así es que, cuidado. Y hora y media. Y hora y media. Y por el llamado. Exacto. Sí, claro. Y se puede quedar 15 minutos más si le dan anda. Exacto. Para cobrar la hora extra. Para cobrar la hora extra, si no, no. Anda, Justi. Oye, ¿qué otro? Oye, no, pero otro de cuando terminas con el novio y entonces estás como en esta onda de me voy a reinventar, ¿no? Y voy a cambiar mi look y voy, entonces, pues, en estas ganas de cambiar drásticamente, vas, buscas un cambio de look, lo hablo yo, voz de la experiencia, terminé como Mónica Naranjo. No, porque la parte de arriba era blanca platinada, pero era como un crepe así y la parte de abajo era negra completamente. De mí no vas a estar hablando, es como, o sea, o sea... Oye, ¿le paras con esos invitados? ¿Qué onda con esas indirectas? Paquita, no tienes la parte larga de acá. Este, y la verdad es que te terminas sufriendo tú porque, pues, con ganas de, bueno, me voy a reinventar y es el final de la relación y sigo descubriéndome y entonces, pues, terminas llorando y dándote de top por el error. Pero también te depende mucho cómo terminas, ¿no? Claro, porque hay relaciones que terminan bien. Bien, que terminas bien y hablas con la persona. Pero eso es que es lojera, de eso no nos interesa platicar. No, 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 pero en las que truenas mal, 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 pero, o sea, que truenas de, ah, tú para allá, carajo, 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 es horrible. Es horrendo, pero yo creo que más bien, en lugar de buscar ser otro ser humano, otra persona, es como más bien, back to the basics, cabrón. O sea, a mí, ¿qué quiero yo? Porque ya sabes que te vas acostumbrando a, ay, los huevos le gustan así, yo me los como igual. ¿Los huevos le gustan así? Así lo rasuro. ¿Qué? Así lo tengo en chingas, ¿no? ¿Cómo te explico? No, le gusta, le gusta, este, ir a tal restaurante y le gusta comer comida hindú. Y tú en la pinche vida comiste. Y el biche curry te cae, ¿no? Pero dices, sí, claro. Entonces, de repente dices, a ver, güey, ¿qué quiero yo, güey? Yo, ¿qué quiero yo, güey? Para volver a ser tú. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero yo, güey? Y nada más así, va. ¿Qué te hace feliz? Yo, mi recomendación cuando truenen así en mal rollo, olvídense del alcohol tres semanas, un mes, porque si no, sí, pierden. Sí. Pierden mal. El alcohol y el celular. El alcohol y el celular. La debes, dejar de seguir. Claro, no, güey. Estar viendo todo lo que está pasando. Y que la sigas todavía, que la estés buscando. Y que la sigas buscando a ver qué sigue escribiendo y qué sigue poniendo. ¿Y quién le da like? No, güey. No, Jack, bien enfermo. Hay finales que me gustan, que son los de proyectos. O de chamba. O sea, porque te saquen del aire o porque ya se acaba. Me encanta que se acaben porque no dejan de llegar cosas. Y poderlo ver así es bien padre. Y en el tuyo. Se salió sin chamba. No, en el tuyo. En el tuyo también. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, saben que suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo. Este, pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí. Tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero, evidentemente, suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete. Activa la campanita. Ya. Unicable. Ay, YouTube.